¿Cuál es el resultado de la gente de la afición? Estoy feliz. La verdad es que siempre se necesita el apoyo de la gente, de la afición y siempre intentamos dar lo mejor de cada uno en los partidos o también afuera cuando nos cruzamos con la gente. La verdad es que es mucha alegría para mí y ojalá puedan venir más. Necesitaba un tiempo para llegar bien. Es mucho cambio de táctica, de ritmo, de otras cosas que pide el entrenador y ya sabía que con la confianza del entrenador, de los compañeros, del club y de la afición iba a ir bien y la verdad que me estoy encontrando muy bien en el campo y disfrutando y seguro que eso y nada más. Partidos muy importantes, bonitos para jugar, de vivirlo también con nuestra afición y haremos todo lo posible para hacerlo muy bien y dar una Navidad muy bonita a nuestra gente, a nuestra afición y para nosotros también mismos. Creo que hemos hecho una muy buena semana para afrontar los partidos que nos vienen y el de Mallorca también con nuestra afición y será importante coger los tres puntos. Sabemos que va a ser un partido complicado como todos, pero yo creo que tenemos el grupo bien focalizado en ello y para sacar los tres. Acentos bonitos. La comida, el cafecito, me gustan, me gustan los colores. El autobús es muy llamativo y muy bonito desde fuera verlo y con ese mensaje que tiene escrito en el autobús. Hay una máquina de café que me encanta. Es muy importante tener un autobús así, tener el confort dentro y de verdad que me encanta como está hecho y estoy seguro que vamos a disfrutar con este nuevo autobús y que ojalá que nos trae la suerte también. Ha quedado muy bonito, ¿eh? Claro que sí, suerte seguro. Seguro. Seguro.